¡Hola chicos! Bienvenidos al canal de WandaTenaytia. Hoy estamos en un nuevo video donde hacemos una construcción de un balde con lava. Como ejemplo esta lava que saca, ¿la ven? Chicos, la está esparciendo. ¡Uy, tengo que cerrarla rápido! Tienes que ponerla con un bloque y se cierra. Bueno, ahí haremos una construcción. Pensé que ibas a hacer una fuente de lava. No, no iba a ser eso. Mira, para hacer la lava primero tenemos que hacer esto. Un negro como quemadito. A ver, ¿cuántos pixeles? Seis. Ahora hacemos... Mira, espera. ¿Y qué hay que hacer? Ah, vale, con lava. Es muy fácil la construcción. ¿Te acuerdas tu video que construiste, Emma? Sí, un robot metálico. Chicos, en la descripción les dejaremos ese video, ¿verdad? Eric. Sí. El de aquí tiene ese video. Sí, para que lo vean y vean cómo construir el robot metálico que me quedó genial. Y el trigo, que se llama trigo mil. Trigo mil. Trigo mil es como si el trigo era del futuro. A ver, ¿cómo es lo que se llama? Trigo, 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 trigo. ¿Y qué pasó con la lava? Revisa atrás. Uno, dos. Aún se sigue esparciendo. Pensé que estaba todo lleno de lava. Estoy lleno de lava. Erick está haciendo el pote de la lava El balde El balde de la lava Para que no se cerra la lava Ahora si tenemos que Hacer los píxeles Primero vamos a hacer Erick está viendo la foto para saber como hacerlo A ver Veo el balde con lava original Chicos denle like a este piteo No olviden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Para que no se le espera ningún piteo Listo ya tenemos Chicos está muy gordito Uy creo que me equivoqué en algo Pero espérale Chicos Me da mucha risa esta construcción ¿La construcción más graciosa de Minecraft? Si La construcción más graciosa de Minecraft 1, 2 A ver Y listo ya tenemos Parece una cookie Parece una galleta Y ahora si Cookie Aún sigue pareciendo una cookie Creo que debo serla un poco más grande A ver Hazlo un poquito más grande Ahora aquí Parece una cookie Esto también debo ser lo grande Verán Si Esto Para acá Ahora si ya tengo todo listo Esto Oye Debo poner creo que el Oye Eso Creo que eran dos A ver Eso es para sombra Porque se vea como Como si Aquí tengo una lana Una Yo creo que no es de Deberías usar Eso de ladrillo Yo tengo hierro O de hierro Pero eso no es hierro El hierro no me sirve ¿Por qué? Ya no sirve Ok chicos Eric Está tardando mucho Entonces le ponemos un poquito de música Rapi 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 Oye solo música No El proceso es rápido Tranqui Rapi 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 Ya dije que no va a tardar mucho Ay Siempre dices Tranqui 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 Ay necesito el de hierro otra vez Te dije que lo necesitarías A ver Digo Ay no Lana no Ay no Eso no necesito Que poco cosas que no necesito ahora Ahora que no se que me Ven Ok chicos Les recomiendo que vayan a ver Construyendo un robot Metálico En En Minecraft Y pronto Abrimos Un video Pronto Abrimos Un video De video Reacción Pronto Pronto A ver Imagina Mañana ¿Cómo que mañana Es pronto? No Mañana Pronto Mañana Bueno Mañana Un video Un video De video Reacción Si no se lo quieren perder Denle Denle El botón De la campanita Para ser el primero En verlo Si no estás suscrito Te invito a que te suscribas Creo que necesitaba el de hierro De todos modos Si es verdad No Para hacer ese El truco de Eric Pone El El de quitar Y el de poner Bloques Así que si lo quieren hacer No lo voy a hacer en 3D Por si lo piensas En el pote Y en el cubeta Yo sé Jopro que no lo vas a hacer así Porque me gusta más plano Así es más fácil Y como vieron Vos metálico Está Está plano Para el cuerpo Y la cabeza La cabeza La cabeza Está gorda Chicos Venga Tienes que no les ocurra Hacer ese error Chicos En realidad Ya lo estábamos Ya lo estábamos Acomodando A ver Antes les diré Cómo quedó Un bloquecito rojo Por aquí Creo que era así Para hacer la lava Y ahora Creo que Un bloque Por acá Ay Ese Un bloque Que se cae Y no sabía Que había Ese estaba ahí Ahora pongo Esto A ver Bloque Bloque Mira cómo está quedando Emma Wow Eso lo que hiciste Parece una antorcha De las ideas Que sacó Minecraft Cuando haya lluvia Cuando haya lluvia Se cae la antorcha Pero no fue bueno Porque eso Está muy realista Para mí A ver Chicos Si ustedes Quieren más preguntas Quieren más preguntas De Eri En el live No Nadie pregunta Porque tú siempre Dices cosas Si quieren más preguntas Eri En el live Espérate jugando Con el esquema Movil Los consejos Juegan al Ema ¿Verdad? El tuyo Ema ¿Verdad? Si Ya bueno Si Y vayan A este canal Para ver Los consejos Chicos Les recomiendo Que pongan Al Trailer Tres de Pierrot Que está En mi canal Y no me den No me den Copyright Porque yo Soy la Tres de Pierrot No Estoy diciendo Mentira Es verdad Porque dice Que ha dado Por Eric Y Emma Digo Por Emma Y Eric Porque yo Lo cree Primero No Esa escena Esa escena Del inicio Me da pena Hacerla No hay sepone Sobre el Pierrot ¿Ok? Chicos Ya casi Se está estrenando El mundo Pierrot Lo hacemos Con la semana De Sempai La web Sempai Espera Como en la web Consular Mira 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 Bueno Eric Está quedando Muy Igual Chicos Denle like Si creen Que se ve Igual Si ustedes Quieren Hacer Una De estas Construcciones Sorprendan A los Que A los Que Quieren Ver A ver Esto Así Si está Bien Le pongo Los bloques Cemento Amarillo Mira Y un bloques Naranjita Uuuu Está quedando Muy Bien Creo que Un bloques De Cemento Amarillo También Suscríbanse A nuestro Canal Un bloques Un bloques Un bloques Uno rojo Aquí Y no digas Más Tranquis Tranquis Que ya no digas Más Tranquis Es que De vuelta Decir Tranquis Ya no digas Más Tranquis No digas Más Tranquis Y Un bloques A ver Te digo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque los Tranquis Porque siempre Dices Tranquis Y es el momento De que no Dices Tranquis Pero Tranquis Es bueno Tranquis No No es bueno Eric Te está quedando Muy igual Mira Ponte atrás Para que veas Que te está quedando Muy igual ¿Qué tengo arriba? A ver Creo que Se me olvidó Que Ahí está Ok Chicos Le está quedando Muy igual Además Está muy grande Eric También Que era un objeto Como lo dice En mi canal ¿Pero? Pero No me copies El nombre A ver Ay no Chicos No se los dije Que tengan En la descripción El video De Construyendo Un robot Metálico Mira Creo que me faltó Algo Creo que lo hice Un poco chiquito No Está bien Está bien Sí Está bien A ver Ok Y listo Aquí está Mira Bueno Yo creo que Casi no se parece Mía está más chiquito Y ese está más grande ¿Qué te parece? Pon lava Dos lados Para que se parezca Como si estuviera botando lava Pon lava Pon lava Ahora Ahora sí Sí Ahora lo hice Ahora El control El control El control El control ¿Por qué Le estás No Mi conducción Perfecta ¿Qué hice? Pon agua Para que se quite Agua Agua Ahí está Agua Y quita salada Convierte todo En piedra Ahora se descontrolaste Con la Con el agua Que más Lo bueno Y no se está empeorando Aún más Lo bueno Es que no se dañó Por atrás Ay sí Por atrás Se desintegró El hierro Se desintegró Chicos Se desintegró Bueno La construcción Fue una F Y F Total F En el chat Chicos Ya listo F en el chat Un enerval Vamos a tirarle agua ¿Por qué tiraste Porque pusiste F en los comandos? Ah Eso es en el chat Para eso Es un chat Un enerval Vamos a tirarle agua A no le gusta el agua A los enemas Sí Yo sé Que no le gusta el agua Al menos Al menos la construcción De lava Pero se arruinó Sí La dañamos El fuego No sé por qué hierro Se desintegró Suponía que el hierro Era duro No debió de pasar Chicos No se pierdan Los nuevos videos De jugando con el quema Y de jugando con el quema Ya Creo que la construcción Está lista Sí Pero Haz un objeto Con un yunque O Mice Mike Que son Mice Mike Que son Yunque Pero no importa Vamos a hacer un objeto A ver que encontremos Que son Gente Si Bueno Cho Gracias por ver el video.